y muerto como pueden ver chicos nos encontramos de regreso estamos nada más y nada menos que en el fornite vamos a jugar una partida del 50 contra 50 vamos a ver qué tal se no está así que vamos allá vamos a hacer la partida lo mejor posible lo que vamos a intentar hacer es luchar un poquito nada más y nos vamos a la zona y ya lo conseguimos en la zona vamos a practicar bien bien perfecto 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 porque la zona está por allá y nosotros venimos aquí así que yo creo que lo mejor que podemos hacer es tirarnos a gris y tirarnos aquí vamos allá vamos a dominar la zona y ya está me voy a tirar aquí yo no sé si ellos se vayan a tirar conmigo así que voy a quitar el punto para que no se tiren conmigo porque si no me van a coger el loot y no hay mucho que digamos así que con que consiga algo de luz ya estamos voy a apuntar al cofre aunque ya tengo alguien que me va a coger el cofre pero en lo que él lo abre yo caigo le cogí el al busto algo es algo ya tenemos un arma ok perfecto dame esto soy subnormal bien 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 perfecto tenemos un arma nos podemos ir de aquí vamos a cambiar esto no me voy a poner al busto simplemente simple y sencillamente porque es una porquería no te deja ver bien y no tengo ganas de jugar con el sniper así que no vale la pena por el momento vamos a ir a la zona rapidito creo que vamos a jugar esta partida a tomar el control primero de la zona o al menos eso es lo que pienso hay mucha gente en gris y yo creo que si logramos tomar el control de la zona por lo menos matar unas cuantas personas de la zona hay uno de acá yo creo que nos vendría muy bien tener el control de la zona y luego que ellos ven que tengan que venir ellos hacia donde nosotros creo que es una buena manera de hacer esto además de que vamos a lootear aquí vamos a poder coger los cofres primero los los luts eso si no me vendría bien un poquito madera hay gente peleando parece que no pero hay gente peleando bueno vamos allá hay gente peleando hay tiroteo por algún lado me vendría bien una escopeta así que vamos a intentar conseguir una escopetilla aparentemente hay hay gente peleando más al lado así que vamos a intentar llegar hasta allá hay que ponernos armas aquí hay que jugar con armas porque puede que ya haya gente por aquí cuidado aquí ok vamos a poner esto por aquí a ver dónde es que está el problema dónde están los enemigos me mataron a uno de nosotros con un rifle tenemos el control de la zona así que lo único que tenemos que hacer es lo más inteligente sería construir y simplemente bloquearles el paso y ya está es lo más inteligente pero bueno hay que ver hay que ver qué hacemos lo más inteligente sería construir aquí bloquearles el paso y ya así que lo que voy a hacer es que voy a regresar a la zona donde está más gente que es aquí en esta casa ahí murió alguien de me están disparando desde la montaña puede ser tiene toda la pinta de que es en la montaña vamos a intentar evitar eso vamos a coger este que viene a caer por acá ahí alguien bajó de la montaña hay alguien esperando por el cofre parece hay gente allá arriba no me gusta eso para nada dónde está el wey que está disparando dónde está el wey que está disparando ok este ya ha cogido el cofre vamos aquí mierda esto es lo que quería sí señor algo es algo tiro eso por ahí que no me lo necesito vengo aquí cambio esto para acá me vendría bien una escopetilla no sé si alguien tiene una escopetilla por ahí que vaya a tirar qué es esto la tome no la tome no la tome no ok vamos a regresar porque estamos un poco vendidos aquí vamos a volver a snooby y vamos a defender desde allí eso es lo que vamos a hacer la partida está emparejada así que estamos muy bien tenemos una scar me vendría bien una escopeta para defenderme a cortas distancias eh 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 allá abajo hay pelea epa me dio un lagazo ahí vamos para allá vamos a ver qué le pasó a aquel qué coño está disparándome qué está pasando que no tengo escudo por cierto vamos a movernos vamos a subir la escalera y vamos a pillarlos por la ventana no me hables loco no 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 hay un montón de gente aquí y tú te tienes que callar la boca loco hostia estoy en marchito aquí oh qué buena esta vienen para acá vienen para acá vienen para acá ahí está cambiamos esto para acá buena 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 primer kill me tengo que ir de esta casa ya de que ya vamos a romper la mano son buenos son buenos si son buenos que los tengo vamos para allá ok ok vamos para allá vamos a escuchar la línea venga 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 Los pillamos de espalda Los pillamos de espalda Buena esa Remata remata Remátalos a todos Bien, luteamos aquí bien Epa, 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 epa Remata, remata, remata Tenemos a WeP necesitamos balas, 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 los que necesito balas, una, necesitamos un escudo, no, no, pero el escar no, escudito, escudito, epa, alguien me dio un tiraco, están ahí, ya los veo, ya los veo, vamos a ver si tenemos fuerte, un puto tipo con el, con el, con el sonido bugueado, no, 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 necesito, necesito curarme, necesito curarme, necesito curarme, necesito curarme, ¿A quién le disparan? ¿Qué coño? Me voy a cubrir aquí, me tengo que cubrir aquí y curarme. Dios mío, cállate niño, por favor, ¿Quién me queda por mutear? ¿Es Juanca? No, es el Busy ese, ¿no? Es el Busy ese, pero no, sí, es este mismo, cállate, loco, muteate por favor, ¿Por qué no se mutea? ¿Por qué no se mutea? ¡Muteate! Edita esto, vámonos de aquí, venga, 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 venga. Tengo que volver, el Luz bueno está ahí abajo. Necesito tener ese Luz. Necesito coger todo eso, necesito una escopeta. LOL ¿Viste eso? Es aquí Muerto Buena, buena, buena esa Buena esa también Vamos a lanzar granadas y necesitamos una escopeta LOL, qué susto me diste, hijo de tu madre Escopeta Ok, ya esto me gusta más Hay que organizarnos un poquito Esto viene para acá y lanza granadas aquí ¿Dónde están los que quedan? Es lo que me interesa saber ahora mismo Venga, venga, venga Que te tengo Cuidado con eso Epa, 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 epa Esto viene de aquí ¿Dónde está el pie? Ahí, ahí aquí Muerto Muerto Bien, cuatro kills No está mal, no está mal RPG RPG, 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 RPG Me vendría bien ¿Qué me vendría bien? Me vendría bien primero un escudito Epa, ¿qué me está dando? ¿Qué me está dando? Vamos a estar aquí Se moderno un poquito Y me vendría bien coger el sniper este ¿De dónde me están disparando ahora, loco? Ah, que ya quedamos menos No, 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 no No, no me vas a pegar Me quedé sin balas, ¿en serio? ¿En serio me vas a intentar matar? Venga, por aquí Está por aquí Sé que estás por aquí Acabo de ver, loco Bien Otro muerto Cinco kills No está mal Otro muerto No está mal Bien, bien, bien ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Cambiar esto por un escudo Epa, epa, epa Venga, venga Corre, 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 corre Me están sintiendo Puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo Puedo hacerlo Acabo de ver Ya, no podía hacer más nada Bueno, buen intento Buena partida Siete kills Se va a acabar la partida ahora también Así que nada Esta partida yo creo que vale la pena subirla Fue mucha acción Muchos kills Así que nada Espero que les haya gustado la partida Ya saben que si les gustó la partida Les pueden dejar un buen like Saluditos a todos los que siempre están por los canales Y recuerden La primera media hora del video Voy a estar contestando comentarios En vivo O sea, ahí en el momento Así que espero que les haya gustado la partida Y hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!